Jeremías 29, versos 11 a 13, dice así, Jeremías 29, 11 a 13, dice Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis Entonces dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí Yo y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón Amen, I'm going to read it in English For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord Thoughts of peace and not of evil to give you an expected end Then you shall call upon me, and you shall go out and pray unto me And I will hearken unto you And you shall seek me and find me, when ye search for me with all your heart Hallelujah Vamos a alabar al Señor en esta mañana, amén Cuando salen a alabar, si no pongan sus manos juntos con nosotros en esta mañana Oh, cuando salen que seguimos con Dios, que es bien, que es todo poderoso Que es extraño, soy y te alabamos a ti, Señor Amén Oh, les animo que se posten esta mañana, iglesia Vamos a alabar al Señor Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna Una vez más, Señor, que es bien Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna A gente En el de de todas, de igual nación, de generación, a gente que adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy, que es feño Te adoramos a ti, Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, Señor Porque, Señor, tú eres fiel y tu misericordia es eterna Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna, una vez más se nos espera. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna, una vez más se nos espera. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna, una vez más se nos espera. Tú eres fiel y tu misericordia es eterna. Tú eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, 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 eres fiel y tu misericordia es eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Me adoramos hoy! ¡Que de Señor! ¡Que de Señor! ¡Que de Señor! ¡Que de Señor! ¡Tú eres fiel! ¡Fuérdame a tu alegría! ¡Que de Señor! ¡Que de Señor! ¡Amén! ¡Adoramos! ¡Que adoramos Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Vamos a ti Señor!